Oración para la noche del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, otro día está llegando a su fin, y no hay mejor manera de terminarlo que delante de tu presencia, agradeciéndote por cada instante vivido, por los momentos buenos que me hicieron feliz, y también por los momentos difíciles que me ayudaron a crecer. Quizá este haya sido un día intenso y lleno de retos, pero a cada momento sentí tu presencia en mi vida, soportándome, fortaleciéndome y guiándome, por el camino que tú pensabas que era el más conveniente. Ha llegado la noche, y es momento de descansar, pero no sin antes entregarte mi vida, la vida de mi familia y nuestro hogar. Te pido que seas tú mirando nuestros corazones, nuestras preocupaciones, y dándonos un buen descanso. Por favor cubre nuestra casa con tu manto, y permite que la noche se llene con tu amor. Te suplico que nos liberes de los peligros nocturnos, de toda situación inesperada, y que nos permitas liberar nuestra mente de las preocupaciones. Y mañana, cuando el primer lucero del alba anuncie la llegada de un nuevo día, te pido que nos fortalezcas, nos revitalices, y nos apoyes en todas nuestras tareas y obligaciones. Te pido también por todos aquellos, que en esta noche precisan de ti, por todas las personas que están tristes, por los enfermos, por los preocupados, y por todos los que tienen alguna gran necesidad. Por favor, toca los corazones del mundo, y haz que en la tierra florezca el amor, la esperanza, y la unidad. Para que todos juntos como hermanos, podamos entendernos y ayudarnos los unos a los otros. Amado Dios, en esta noche te entrego mi vida, mi familia, nuestro hogar, y nuestro descanso. Por favor danos tu consuelo, tu paz, y tu amor. Y permite que al despertar nuestros pasos se encaminen hacia ti, y hacia las hermosas bendiciones que tú preparaste para nosotros, Señor. Gracias por este día que concluye, gracias por mi familia, porque no me ha faltado el pan, porque tengo donde recostar mi cabeza, por la salud, por la vida, por tu amor, y por todas las bendiciones que cada día me das. Amén. Muy buenas noches, que la luz de la luna ilumine siempre tus noches, que Dios nuestro Señor cuide de tus sueños. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión, hoy martes. Le pido al Señor que te bendiga, para que pases una noche colmada de bendiciones, y tengas una bendecida mañana.